Un día sin consola es un calvario para los jóvenes enganchados a los videojuegos. Esta reacción la comparten la mayoría de los adictos. Me enfado, sinceramente me enfado. Estas navidades el videojuego ha sido uno de los regalos estrella, pero hay que saberlos utilizar. Cualquier exceso es perjudicial. Igual sí tengo un problema, sinceramente, porque juego demasiado, juego demasiado. Yo creo que sí, es como una droga más. Cada vez hay más centros en España que tratan la adicción a los videojuegos. El uso abusivo como unas señales de alarma clara requiere de ayuda terapéutica y estamos hablando de cuanto antes mejor. La personalidad cambia y los síntomas son muy claros. No duerme, no come, no sale, no se comunica, gruñe en vez de hablar. Pero hay formas para solucionarlo. Ayudar al niño a que su vida de ocio sea mucho más rica, es decir, que no se reduzca solo a los videojuegos. Un uso inadecuado de las consolas también puede provocar conjuntivitis, cansancio y dolores musculares. Es que me huele el pelo. Pero también aquí hay arreglo. La postulina es errónea. El niño tiene que estar con la espalda recta y los codos bien apoyados, ¿vale? Para que no sufran su espaldita. Ya lo dijeron, los excesos nunca han sido buenos, pero si se juega con moderación resulta beneficioso.